¿Por qué Silicon Valley es tan potente? Porque claro, vas a un bar y está lleno de emprendedores hablando de esas historias. Vas a un restaurante y otra vez, están dándole vueltas a otras historias. Te metes a trabajar a Google y entonces en la cafetería todo el mundo está hablando de negocios. En cambio te vas a una empresa y todo el mundo está hablando, ¿eh? ¿Cuándo pagan? Un saludo, un nuevo día en Experium Markets con Angelo Rico. Angelo, ¿todo bien? Muy bien y tendiendo a mejorar. Perfectamente. Angelo, hoy te traigo una pregunta relacionada un poco con los negocios, ¿no? Pero más entre ideas y negocios. ¿Cómo tener ideas de negocio? Esta pregunta es, o esta cuestión es tremendamente importante porque nuestra prosperidad financiera depende de tener ideas de negocios. Yo no, yo diría que prosperar financieramente depende de aprender a monetizar nuestro talento. Pero eso se materializa, es cuando yo tengo ideas concretas de negocios. Cuando yo monetizar el talento es tener ideas de negocios y aplicarlas y ponerlas a funcionar para que eso, para que eso prospere o para que eso se expanda. O sea, yo creo que, o lo que me funcionó a mí cuando yo comencé para tener ideas de negocios, sobre todo negocios de inversión y negocios de todo tipo, fue juntarme con gente que hacía negocios. Cuando yo estaba en bolsa, todos los corredores de bolsa se juntan con corredores de bolsa. Lo que siempre hablamos, los pobres se juntan con pobres, los ricos con ricos, los drogadictos con drogadictos, los ladrones con ladrones. La gente de negocios se junta con gente de negocios. Y por ejemplo, en el caso de los corredores de bolsa, los corredores de bolsa son empleados. Y los corredores de bolsa se juntan con corredores de bolsa. yo, claro, tú vas quemando etapas y tú, cuando tú te estás expandiendo tú llegas a un punto en que dices, bueno corredor de bolsa muy guay y todo, pero yo esto no es lo que yo quiero hacer toda la vida, yo quiero hacer negocios, es decir yo quiero estar del otro lado del teléfono, yo era el corredor de bolsa que atendía las llamadas de mis clientes ricos pero yo llegué a un punto en que yo decía yo quiero estar desde el otro lado del teléfono yo quiero hacer negocios no cumplir las órdenes del que hace negocios entonces yo repliqué algo que yo había hecho anteriormente y es decir bueno, a menos que yo quiera ser corredor de bolsa, yo tengo que entonces yo decía, ellos son mis colegas yo soy corredor de bolsa, yo tengo que seguir con ellos, pero también tengo que juntarme con pero también tengo que juntarme con la gente que hace negocios entonces yo creo que esa es la la mejor forma de tener ideas de negocios, tienes que juntarte con gente que hace negocios tienes que juntarte con gente que está construyendo activos negocios porque puede ser que tú no hagas lo mismo que ellos pero sí que puedes replicar sus rutinas y en algún momento tú dirás bueno, yo no voy a hacer lo mismo que ellos pero esto sí, esto sí me gusta esto sí puede ser o sea, tú empiezas como a tú empiezas como a a pensar bueno porque claro, en las conversaciones la atmósfera cambia cuando tú claro, yo cuando estaba cuando yo me reunía con con mis con mis clientes que que eran los mejores que eran exitosos que eran los que más resultado tenían ellos siempre me estaban hablando de proyectos no, es que quiero hacer esto y por qué lo quieres hacer no, por esto y esto y esto y cómo lo vas a hacer no, pues tengo este que me va a ayudar con esto y ya me conseguí el proveedor por aquí ya hice esto y hice esto y por qué es un buen negocio no, porque por esto y esto y esto y entonces uno va como desarrollando ese tipo de mentalidad empresarial como que los radares se van expandiendo uno como que ya va capturando cosas donde antes no veía nada es decir cuando de tanto hablar y de tanto hablar y de tanto hablar antes yo no entendía lo que me decían pero ahora sí que entiendo algo y entonces yo empiezo a encontrarle sentido empiezo a hablar su lenguaje nos ponemos en la misma sintonía al mismo nivel de frecuencia y en algún momento yo encontraré mi idea personal de negocios yo creo que por ejemplo tú tienes una cuenta de Instagram muy exitosa pero yo creo que de pronto en algo en Experium hemos influido para que tú hayas llegado a Instagram ni hayas hecho alguna cosa por supuesto no porque hagas lo mismo o etcétera sino que en algún momento tú estabas mareando la perdiz y bueno ¿por dónde puede ser? 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 pero claro porque tú llega un punto en que ya estabas como en la misma sintonía ya hablabas el mismo lenguaje ya empezabas a tener una estructura mental una estructura mental empresarial y yo no digo que eso vaya a ocurrir de repente y a la primera sino que uno de tanto darle vueltas y de tanto darle vueltas y uno de tanto hablar y de tanto escuchar y de tanto estar en esta atmósfera entonces en algún momento uno dice aquí es esto es esto es lo que voy a hacer y uno lo ve clarísimo uno lo ve clarísimo y muchas veces te pasas mucho tiempo picando piedra por aquí por aquí por aquí cuando menos te lo esperas resulta que es eso y te sale por otro lado y dices pero si estaba centrado en esta banda y resulta que después me sale por la otra y dices pues ahora lo cogemos y es cuando y es cuando tú te disparas es cuando tú te disparas es cuando te disparas pero entonces yo creo que esa es la forma de tener ideas de negocios que tú te metas en una atmósfera de negocios ahora tú alguien me puede decir Ángelo pero es que yo soy un cerrajero y yo con qué gente de negocios voy a compartir pues te lo tendrás que buscar o sea ¿por qué Silicon Valley es tan potente? porque claro vas a un bar y está lleno de emprendedores hablando de esas historias vas a un restaurante y otra vez están dándole vueltas a otras historias te metes a trabajar a Google y entonces en la cafetería todo el mundo está hablando de negocios en cambio te vas a una empresa y todo el mundo está hablando ¿y cuándo pagan? sí, sí, sí mira aquí en España tenemos una frase que la decimos de manera bastante habitual y es la siguiente dime con quién andas y te diré quién eres y es es así es así entonces pero hay otra cosa y es que cuando tú te cuando tú estás con gente de negocios tú ves ellos como se ganan la vida y tú ves el estilo de vida el estilo de vida y tú ves ellos como utilizan las herramientas y tú tú empiezas a percibir cosas y a captar cosas tú las empiezas a captar y tú ves cómo se mueven cómo tal cómo hablan sí cómo 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 se desarrollan y cómo sí es el tema es la atmósfera yo creo que cuando uno está en una atmósfera mira ¿por qué una iglesia evangélica tiene éxito? porque crea una atmósfera totalmente claro todo el mundo hablando de la de religión y de Dios y de temas espirituales y religiosos eso crea una atmósfera que primero son 10 después 50 después 500 después 50 mil personas y eso es una atmósfera ¿por qué hay negocios de multinivel que son exitosos? porque hacen lo que ellos llaman como reuniones de negocios donde van 500 personas a hablar de eso y crean una atmósfera y esa atmósfera contagia la atmósfera contagia en cambio cuando tú vas a un bar y todo el mundo es como es y habla de lo que habla y se queja y la crisis eso es otra tú vas a un bar un bar sobre todo un bar de un barrio obrero tú sabes cuál es cuál es la atmósfera tú lo sabes o sea yo lo sé yo sé cuál es esa atmósfera que todo el mundo habla de lo mismo de la crisis de lo mal que les va de cómo no llegan a fin de mes de cómo todo es una mierda de cómo esto es una porquería de cómo tal entonces es una atmósfera y esa atmósfera te contagia en este caso te contamina entonces si tú quieres tener ideas de negocios tú te tienes que meter en una atmósfera yo recuerdo una vez cuando yo era corredor de bolsa no yo no era en ese momento yo no era corredor de bolsa era jefe de investigaciones económicas y entonces yo definía la estrategia de inversión de la mesa de dinero para determinadas cosas o hacía hacía el due diligence con negocios de negocios de clientes importantes y alguna vez ocurrió el negocio de que un cliente quería comprar un banco en Guatemala y entonces nos dijo a nosotros que si nosotros que si la firma para la cual yo trabajaba le podíamos ayudar con el due diligence que era conocer los datos de la compañía ir sobre el terreno ver cómo era el negocio cuál era cuál era la la cuota de mercado que tenía ese banco en Guatemala y esto y nosotros le dijimos mi jefe le dijo claro entonces Angelo tú te encargas entonces tú te encargas de hacer toda la parte de la estructura de ese negocio y hacer lo que se llama banca de inversión entonces claro fuimos con ese cliente tomamos un avión a Guatemala y hubo otros clientes que fueron en ese avión gente importante había un dueño de un casino había el dueño de una franquicia de peluquerías estaba este que quería comprar un banco claro yo me fui en el asiento del avión con el dueño del casino y entonces todo el tiempo ese señor hablando de negocios y yo le dije ¿y por qué vas a Guatemala? no es que quiero expandir el negocio en Guatemala sí ¿y cómo? no esto y quiero hacer esto y quiero hacer esto y ¿por qué crees que lo puedes replicar? no por esto y esto y tal y tal y tal y tal y tal y tal o sea gente que y entonces gente que va 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 a toda y uno así y uno claro uno va absorbiendo eso claro tres horas de avión eso fue como una película increíble claro llegamos a Guatemala y claro nos recibieron con tapete rojo es decir con alfombra roja tal porque íbamos con gente importante y las reuniones eran con empresarios y todo el tiempo era hablando de negocios de proyectos de cosas y es una atmósfera si tú te metes en una atmósfera de negocios será fácil tener ideas de negocios pero puede ser que todavía sea muy difícil meterte en una atmósfera de alto nivel para los negocios pero es muy fácil si tú quieres tener éxito en youtube tú tienes que encontrar la forma de interactuar con youtubers exitosos porque entonces tú vas a una fiesta con ellos y todos se radicarán como crecer más 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 es una atmósfera o si tú quieres tener éxito en instagram pues seguramente será muy interesante interactuar con otros instagramers grandes que será los cambios en instagram como crecer más en instagram como tener más engagement estrategias etc o si quieres tener un negocio en internet pues tú tienes que buscar según donde tú estés según lo que quieras hacer tienes que buscar donde moverte para eso para tener ideas de negocios yo ahora que mi canal está creciendo un poco yo ahora estoy interactuando con otros youtubers que son más grandes y entonces quiera lo o no uno dice bueno pero este hace esto y después dice bueno y este también hace esto por eso es más grande o este hace esto o hace lo otro o tal cosa esos son en el fondo ideas de negocios para crecer un canal de youtube que en el fondo también es un negocio que sirve de trampolín para el sitio de internet y para monetizar un poco una cantidad de cosas entonces la clave es la atmósfera en qué atmósfera te estás moviendo si estás en la atmósfera correcta en algún momento encontrarás tu día de negocio la día de negocio que te catapultará la día de negocio que te que hará que tú te dispares y que ya no pares muy bien ángelo buenísimo todo esto que has contado realmente es muy útil para mí y seguramente para todos los los seguidores espero que no se haya hecho muy largo este vídeo espero que haya sido interesante pero bueno pues hasta la próxima que hablaremos de un tema probablemente igual o más interesante bueno Ricardo muchas gracias a ti y muchas gracias a todos nuestros seguidores gracias por toda la paciencia y por toda la atención por favor espero sus comentarios ideas de negocios si están emprendiendo un negocio si ya se sienten preparados para emprender negocios preguntas frecuentes si apenas están en el camino preguntas frecuentes y nosotros intentaremos contestar lo antes posible ahora sí les pido para no extenderme más hasta la próxima un saludo hasta pronto